El evento ha sido en realidad genial, espectacular. Me fascinó, es todo muy bien. Hay cosas nuevas, diferentes. Me pareció muy bueno. Los conocimientos que nos impartieron hoy día fueron excelentes. Me dijeron, hay un sorteo, un último sorteo. Y yo dije, eso es mío. La verdad que muy sorprendida por eso. Creo que ha cubierto las expectativas de todos los participantes. Incluso nos hemos quedado con ganas de que nos den mucha más información. Y terminar con esta prueba de fuego que ha sido desarrollar un evento tan grande como este, es realmente satisfactorio. Me pareció excelente. Salgo feliz de acá. ¡Suscríbete al canal! Los alumnos hemos seguido nuestros sueños y los hemos cumplido. Ha sido una experiencia única. Me enorgullece de haber estudiado en la escuela y me siento muy feliz. Bien organizado, todo muy bonito, todo muy bien ordenado. Los auspiciadores de primera. Bestial, hay cosas que uno aprende. Siempre en este tipo de eventos he cantado yo más bien. Es la primera vez que participo como empresa ya. Súper contenta de auspiciar como Angelita Carrión, campeona mundial de estilismo. Seguiremos en esto y ahora a volar con nuestras propias salas. Ellos ya nos enseñaron y solo nos queda seguir adelante. Y de hecho nos va a ir bien. De todas las personas que quieran aprender un poco más, tanto de protocolos de eventos como de organizaciones de eventos o wedding planner, que se inscriban en la escuela wedding planner que no se van a arrepentir. Es una buena opción para seguir una carrera que les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy agradecida a Dios primero. Estoy agradecida a los expositores del lujo. Los alumnos se han rajado en este evento. De verdad que han dado así su 200% y ustedes han visto cómo ha salido. Ha salido espectacular. Y en realidad yo sé de que se vienen más cosas. Ya vamos a ir comentándoles más adelante. Se vienen grandes sorpresas. Así que les invitamos a todos. Las puertas de la escuela están abiertas para ustedes. Y ya nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!